Bueno, en este momento esta cubierta es una cubierta que estaba frenada, venía de la administración anterior, un proyecto precisamente que fue levantado a nivel nacional y digamos con la gestión ya parte de la Secretaría de Obras Públicas, de la administración, el proceso se pudo restablecer y ya digamos está en un 95% la hora. Bueno, falta lo que es ajustar lo que es el mantenimiento externo, lo que es pintar la placa y hacer algunos rebordes que tienen que meterse y ya un segundo proceso que es la parte de iluminación. La obra pues fue parte precisamente del proyecto del plan de desarrollo anterior y ya en este momento estamos a punto de terminarla para entregarse a la comunidad. ¿Qué sector es, alcalde, para recordar la comunidad? Chicó, Chicó Segundo Sector, aquí, de ahí artica en la parte de abajo está también el salón comunal que tenía también una problemática, se pudo solucionar y ya próximamente le entregaremos el salón comunal al sector del Chicó Segundo Sector. Hablando de polideportivos, las comunidades del barrio de Jardín, del barrio Los Monarcas, del barrio La Paz, están esperando todavía que se ejecuten las obras de ese contrato, ¿qué pasó al fin con eso? Son tres en un solo contrato. Sí, sí, esas obras están en este momento, la aseguradora en este momento está haciendo el estudio para dentro de un convenio que vamos a realizar con ellos, que el recurso llegue a la administración y a través de la administración colocar un recurso faltante para completar las obras como tal. Falta es que precisamente la aseguradora haga precisamente la incorporación de recursos del municipio para hacer ya la terminación de esas obras. Estamos en la obra del Colegio Comercial Santa Rita. Es una obra que tiene un valor de 1.646 millones de pesos. Es la construcción de unas aulas nuevas, completamente, esto va en tres pisos. Ya estamos, digamos, en un porcentaje de avance, estamos en el 38%. Una obra que está en tiempos, que está con los recursos completamente aprobados y con los recursos para terminar la obra. Calculamos que esta obra debe estar a principios del año entrante ya finalizada. Es el beneficio para la comunidad educativa, lo que es el entorno, los barrios que se encuentran alrededor de nuestro colegio. Es el nombre que nos da la instrucción técnica. Entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo lleva la obra y cuánto tiempo...? Buenos días. Bueno, mi nombre es Fernando Porras, yo soy el encargado de la obra del Colegio Santa Rita. La obra está proyectada para seis meses, en este momento llevamos tres. Digamos que vamos en la etapa de la estructura en concreto, que es la etapa más demorada. Pero en tiempos vamos bien. La idea es entregarlo en diciembre, totalmente terminado. Son nueve aulas. La ejecución va sobre sobre las ruedas. Sí, aquí no hemos tenido problemas de nada. Tuvimos un problema con Coenza, pero pues ya se solucionó. De pronto nos retrasó un poquito, pero pues igual la idea es terminar en el tiempo que está proyectado el contrato. Este es un bloque que pertenece al Colegio Comercial Santa Rita. Los recursos de aquí son recursos que son direccionados por parte del señor gobernador Jorge Rey. Son recursos también del orden municipal, ¿no? Y obviamente parte de la gestión está en cargo, digamos, del gobierno nacional también en la obra. Entonces, la ventaja de este proyecto es que está en sus tiempos y son obras que se van a terminar. Alcalde, vemos que hay obras de ocho o cinco años que hemos visitado. ¿Usted se compromete a terminarlas durante lo que le queda periodo? Sí, lo que tengamos ya financiado completamente. De todo lo que hemos visto, todo está financiado. Entonces, pues por lo menos le dan una tranquilidad de que las obras, además que se requieren urgentemente para los colegios. Eso es lo que es infraestructura educativa, es fundamental. Vamos a ver, en Cartagenita la idea es que toda la primaria ya pase a la vuelta de un mes, se esté ya ahí habilitando ese espacio y se esté dándole a eso su uso que es y obviamente con todas las seguridades que se requieren. Alcalde, ¿qué decirle a la comunidad? Después una percepción es que no se habían realizado obras que estaban de pronto muy estancadas y hoy pues usted nos está mostrando lo contrario a un grupo de personas, a unos medios de comunicación. ¿Nosotros qué le podemos decir o usted qué le puede decir a la comunidad? Yo le decía a la gente que había que tener paciencia porque no era fácil. Sabíamos que todos conociamos en qué circunstancias recibimos el municipio. Reorganizar la casa se requiere un tiempo, más en el tema financiero, porque digamos recurso propio para inversión no lo tenemos. Está ignorado completamente hasta el año 2022. Entonces tocaba salir a buscar el recurso a las entidades departamentales, nacionales y otros recursos que hemos logrado, digamos, con todo el tema de gestión. Aquí se está viendo realmente la gestión del desarrollo.